Rápidamente, déjenme comentarles esto. Anoche mientras estábamos, y digo estábamos porque muchos estábamos trabajando, siguiendo las elecciones, viendo los resultados, viendo los distintos paneles que había en vivo, etc. Y por supuesto monitoreando redes sociales, todas las que estaban transmitiendo esta información, interrumpió, o no interrumpió, irrumpió en las tendencias de redes sociales una tendencia que se llamaba Chernobyl. Y por supuesto que nos llamó la atención a varios, porque dijimos que está pasando en Chernobyl, o en Chernobyl, como se quiera pronunciar, en Rusia, que es este lugar donde se registró allá en los 80 un terrible accidente nuclear, y que hoy está encapsulado ahí lo que fue la central nuclear de Chernobyl. Y bueno, en fin, entonces pues inmediatamente uno va para allá, y lo que nos encontramos, quienes fuimos a ver el video anoche, fue el video de un joven semidesnudo, presumiblemente drogado, que había sido detenido por la policía vial de Hermosillo Sonora, luego de que supuestamente había chocado el vehículo que iba conduciendo. Por supuesto se volvió tendencia, y anoche por algunas, yo diría un par de horas por lo menos, distrajo completamente la atención en redes sociales, y toda la comunicación se fue hacia allá, hacia el ingeniero atómico de Chernobyl, que había sido detenido, aparentemente pues muy drogado allá en Hermosillo en Sonora, en fin, todo esto viene a colación porque pues fue un video que se viralizó, y que desató todo tipo de comentarios, se compartió por todos lados, gente lamentando el nivel de drogadicción que hay en nuestro país, la problemática, este que la policía había actuado mal en contra del joven, etcétera. Bueno, esta mañana el protagonista del video, bueno desde anoche ha publicado un video en sus redes sociales, se trata de un comediante, se llama Luisito Time, es de allá de Sonora, y dijo que todo esto que ayer se viralizó y que fue todo un tema, pues fue actuado, que fue parte de su sketch, por supuesto sigue siendo todavía un tema polémico, genera todavía todo tipo de comentarios, desde que debe ser castigado, desde que que burla, desde que que simpático, etcétera. A lo que voy, y lo que quiero recuperar con esto, amigos, con muchísimo cariño y respeto, es, y lo venimos comentando desde hace varios días, las redes sociales, el internet, es una ventana maravillosa de información, de acceso oportuno, inmediato, pero no todo lo que está ahí es precisamente real, y no todo lo que está ahí es precisamente cierto. Entonces, pues igual, así como con este asunto de las elecciones en Estados Unidos, el video de Chernobyl, y muchos otros temas, más adelante vamos a tocar un tema, justamente, de cómo este, hoy está este fenómeno de las fake news, o de las noticias falsas, o verdades a medias, etcétera, que en algún momento, pues alguien pone otra vez ahí en las redes sociales, se viralizan, se reparten por todos lados, y eso no necesariamente termina siendo lo que efectivamente está pasando. Pero bueno, es solamente una acotación, una sugerencia que hoy queríamos compartir. ¡Gracias!